Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde el agua como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo esconde el agua como las flores que no se apaga Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Y está la orilla donde me ahogo Una Y está la orilla donde me ahogo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!